Este es Siloé Cini TV para el mundo entero, en entrenamiento de juego para la estalanza con niñas y niños de Siloé. Siloé Cini TV para el mundo entero. Bueno Fernando, ¿ese es el monitor tuyo o qué? Ese es el sensor que te va a quedar por mí. ¿Y cómo llega? ¿Cómo llegó? Llega de por allá de una... Un res bar de indígenas que está desplazado por la violencia. Los indígenas nos van a ayudar a mejorar el fútbol acá en Siloé. Yo creo que sí. Vamos a mirar a ver qué es lo que dice el hombre. Siloé Cini TV para el mundo entero. Fútbol para la esperanza, fútbol para abajo. Con un indígena que viene de... Bien o qué, caleño. ¿Cómo va el trabajo? ¿Bien o qué? Van a esa jugar, ¿no? A ver quién va a hacer más goles. Yo. El viejo Juan. ¿Van a hacer más goles, sí o qué? Sí. Este enero es diablo. El diablo es Siloé de Alhoa. Ay, sí. Él se llama el color de... ¿Sí? ¿Era, Michelle? No. No, no, no. Michelle. No, no, no. ¿Ese es un hombre de una mujer? Stephanie, ¿se es un hombre de una mujer? Michelle. ¿Sí? 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 Yo digo que es que le van a joder. Por eso, yo no mueré. ¿Qué? No. 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 Primero el entrenamiento de un indígena que viene con cubo para la paja acá, con la Junta de Dulcido, en lo que es el Parque Lorqueta y estamos esperando que Ider Valle pues contrate a la gente para cambiar esta tacha sintética. Ya el contrato está listo y es para que lleguen acá y mejoren toda esta cancha que ya está dañado, ya está dañado, como ustedes pueden observar. Este man es el diablo, ¿sí o qué? ¿Cuántas veces lo vamos a sacar de diablo? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces lo vamos a sacar de diablo? ¿Varias veces, sí o qué? Sí, ya me he ido a los videos. Sí, ah, bueno, bueno. ¿Y usted también juega fútbol? ¿Usted también juega fútbol con los niños? Vaya, vaya, por allá que ahí está el caucano, el indígena. No, lo estoy viendo ahí en el trabajo. Un nuevo monitor acá para Júbal para la Esperanza, Júbal para la Esperanza acá que opera SIDOR.